Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ya os echaba de menos. La semana pasada no pudimos subir presentitas, pero ya estamos otra vez por aquí. En primer lugar, agradecer y darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a todos, a esta familia que estamos formando en Mami Cookie. Bueno, por ahí vamos a revisar una receta salada y es un quiche de atún que está riquísimo. Para hacer nuestro quiche vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Masa quebrada o masa brisa, ¿vale? Fresca. Vamos a necesitar 150 gramos de atún bien escurrido. Una cebolla grande bien picadita, o si no es grande, una y media. Tres cucharadas de tomate frito. También lo podéis utilizar natural. Yo se lo pongo frito. Si queréis quitarle las calorías, un poquito de más de calorías, pues lo utilicéis natural. Vamos a utilizar también una cucharadita de sal pequeñita, una cucharadita también pequeñita de pimienta blanca. 200 mililitros de nata para cocinar o leche evaporada. También, si no queréis utilizar ni leche evaporada ni nata, podéis utilizar leche semi-desnatada. También sale muy rico y también le quitáis o le restáis calorías, ¿vale? También dos huevos y queso emmental, ¿vale? Queso rallado emmental. Y por aquí, pues un molde, o bien como este de cristal o de acero, para quiche o para hacer tarta de manzana, ¿vale? Eso. Bueno, en la sartén también tenemos un poquito de aceite de oliva, donde vamos a sofreír nuestra cebolla y vamos a hacer nuestra masa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que voy a engrasar un poquito el molde, ¿vale? Lo voy a hacer con mi desmoldante que ya está en el canal. Ya muchos lo habéis hecho, lo habéis probado. Pues con ese mismo molde que engrasamos para hacer los bizcochos, pues con ese mismo le pongo un poquito a la fuente antes de poner la masa. Para que después, pues el quiche no se quede pegado. Bueno. Un poquito más. Y ya listo. Vale. Listo. Bueno, ahora cogemos nuestra masa. La despegamos del papelito y la ponemos en nuestro molde. De manera que vamos a ir subiendo por las paredes y pegándola para ir dándole la forma, ¿vale? Ya tenemos nuestro molde forrado. Como veis, vamos poniendo la masa por las paredes, bien puestecita, ya que lo tenemos así. Pinchamos nuestra masa. Pinchamos bastante, ¿vale? Para que no suba ahora cuando esté en el horno. Yo no le pongo peso. Hay quien le pone papel vegetal aquí y unas legumbres, pero yo no le pongo peso. Simplemente la pincho mucho para que no suba. Y me va bien así. Por eso hay que pincharla mucho, para que no infle lo que es el centro. Bueno. Pues ya está. Y ahora la metemos en el horno. El horno ya estaba precalentado a 200 grados arriba y abajo. Y voy a meterla. Bueno, pues nuestra masa para el quiche está en el horno y la tendremos ahí hasta que esté dorada, bien doradita, ¿vale? Ya os diré exactamente el tiempo que tardará. Bueno, pues aquí ya tengo la sartén que con la mitad de aceite ya está. Creo que está caliente. Y ahora lo que ponemos es la cebolla. Ponemos la cebolla a que se sofría, ¿vale? Bueno, ya está la cebolla sofrita. Y ahora añadimos el tomate. Y como este ya es frito, no hay que esperar. Si lo añadís natural, pues entonces lo tenéis que dejar que se cocine un poquito con la cebolla. Este, como es frito, no hay que esperar. A continuación, pues ya le ponemos el atún bien escurrido. Ya mezclamos. Apago el fuego. Y voy a reservar porque nuestra masa todavía no está, ¿vale? Así que ya lo apartamos hasta que esté nuestra masa. Acabo de sacar ya la masa del horno y ha tardado 15 minutos. En mi horno, 15 minutos. Como sabéis, dependiendo de los hornos puede tardar más o menos, ¿vale? En el mío, 15 minutos. Vamos a reservarlo aquí porque ahora vamos a hacer la mezcla para ponerle por encima y con eso enfrío un poquito antes de ponerle aquella. Aquí ponemos los huevos. Los dos huevos, yo ya los he puesto aquí. Ponemos la sal. Ponemos la pimienta. En mi caso blanca, la podéis poner normal, negra. Batimos los huevos. Y añadimos lo que es la nata para cocinar. O la leche o la leche evaporada. Lo que ya vosotros elijáis, ¿vale? Mezclamos muy bien y reservamos. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí la mezcla que tenemos, que hemos hecho con el atún, la cebollita y el tomate. ¿Vale? Ponemos aquí la mezclita. La esparcimos. Y ya está. Que es que quema. Bueno, como he dicho, la vamos aplastando. La vamos colocando por lo que es toda la base de la masa. Y ya que la tenemos, pues ahora nuestra mezcla que hemos hecho con los huevos, la pimienta, la sal y la nata, pues se la ponemos por encima. Y por último, le pondríamos el queso emmental. Ahora el horno lo tengo a la misma temperatura, pero ya solo lo tengo por arriba. Porque ya lo meteremos solo para gratinar. Así que le termino de poner el queso y lo meto en el horno. Bueno, pues ya está aquí nuestro quiche. Como veis, ¿qué pintaza tiene? Ha tardado otros 15 minutos en gratinar. ¿Vale? Como veis, una receta súper rápida, muy sencillita y está riquísimo. Lo vamos a dejar que enfríe y volvemos a la presentación. Bueno, pues ya está aquí nuestro quiche presentado. Todavía está un poco caliente, no se ha enfriado todavía. Y nada, como veis, es una recetita bastante fácil, muy cortita y está riquísima. Os digo que lo hagáis porque os va a sacar de apuro a la hora de hacer. ¿Vale? Bueno, antes de despedirme de todos vosotros os comento una cosita muy cortita. En la pestaña de comunidad puse una encuesta, ya os lo comenté, para ver si queríais que hiciéramos live o vídeos en directo. ¿Vale? Y que esa recetita que se haría que sería dulce, pues se soteara y podréis disfrutarla alguno de vosotros o de vosotras en casa con un cafelito. ¿Vale? Bueno, pues deciros que hay todavía poquitas fotos, con lo cual os animo a que entréis a mi canal y arriba, porque hay gente que me ha dicho que no sabía dónde me tenía que dar, pues lo explico. Entráis al canal, arriba, pone vídeos, listas de reproducciones y comunidad. Pues pincháis en comunidad y ahí os sale la encuesta y ahí podéis votar si queréis que se haga o no. ¿Vale? Así que yo voy a dar de plazo hasta mediados de semana más o menos. Los he ido mirando y ahora mismo va ganando el sí, pero me gustaría que siguierais votando y si es así, si sigue ganando el sí, si sigue habiendo más votos que sí y se va a realizar el live, pues ya entre semana yo os explicaré los requisitos para poder entrar en el sorteo de esa receta y os explicaré más cositas que os tengo que decir sobre ese vídeo en directo. ¿Vale? Así que ya no me alargo más, hemos llegado al final del tutorial, me despido de todos vosotros, los ingredientes los mismos en el vídeo como en la cajita de descripción, dedito arriba si os gusta la receta, suscribiros, por favor, suscribiros, si aún no lo habéis hecho, es totalmente gratis para vosotros, pero para mí es muy importante y me dais bastante apoyo en el canal. Que tengáis un feliz inicio de semana, cuidaros mucho, adiós y un besito. ¡Gracias!